Cauca, territorio de paz. La convocatoria es urgente, por eso les estamos enviando este video, para que por favor, nos hagan llegar a la Oficina de Gestión Social de la Gobernación, sus hojas de vida, con los soportes, y de esta manera nosotros poderlas enviar a la Oficina de Gestión de Empleo de CONFACAUCA. Esta es una importante oportunidad para que ustedes demuestren todo su talento y capacidad laboral. Muchas gracias.